Una de las rupturas amorosas de la farándula colombiana que más dio de que hablar en las redes sociales fue la de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Los rumores de esta separación se hicieron más fuertes a finales del 2021 y aunque tiempo después se confirmó que era verdad, todavía se desconocen los motivos. Desde entonces a ninguno de los dos se le ha vuelto a ver con nuevas parejas o mostrando señales de una posible relación. Según lo que se puede observar en las redes sociales, a Carolina Cruz se le ve muy contenta y feliz en su trabajo como presentadora en un programa televisivo y disfrutando de sus dos hijos, Matías y Salvador. A Lincoln, por su parte, se le ha visto enfocado en sus proyectos personales que incluyen algunas producciones de las cuales no ha dado muchos detalles. Sin embargo, aunque esta pareja que era una de las más queridas por el mundo del entretenimiento colombiano se distanció, lo cierto es que han hecho saber que tienen una muy buena relación como amigos y que por sus hijos han tenido que compartir en diversos momentos y fechas especiales. Sin embargo, los seguidores del actor no dejan de sorprender y en estos días han estado surgiendo rumores sobre un posible acercamiento entre Palomeque y María del Pilar Rubio, quien es madre del futbolista James Rodríguez. Estos comentarios surgieron en Instagram luego de unas recientes reacciones en las publicaciones de la madre del futbolista. Según dicen, los likes por parte de Palomeque no han faltado en el perfil de María del Pilar. Por ahora, ni Lincoln ni Rubio han confirmado o desmentido que entre los dos haya una relación amorosa o interés por tenerla. Sin embargo, desde hace varios años se sabe que sí han compartido momentos juntos, puesto que el actor es muy amigo de James. El futbolista, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto de esto, ni sobre la posibilidad de una relación entre su amigo y su mamá. Aunque toda esta historia hace parte de supuestos que han realizado los internautas y que se comparten en comentarios en las redes sociales relacionados con los famosos, es cierto que antes que se diera la separación de Carolina Cruz y Lincoln, el actor estaba compartiendo mucho tiempo con el futbolista. Lo que en su momento fue tendencia en las redes es que James Rodríguez fue la manzana de la discordia entre Carolina Cruz y su expareja, puesto que el deportista habría arrastrado consigo al actor a varias salidas nocturnas que no eran aprobadas por la presentadora y que incluso habría sido a escondidas de ella. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Si crees que entre la madre de James Rodríguez y Lincoln Palomeque exista una relación amorosa? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.